Con la mirada puesta en el duelo ante Rayados de Monterrey, el club Puebla trabaja de lleno para conseguir los primeros tres puntos como local del clausura 2017. Al respecto, el arquero camotero Cristian Campestrini manifestó que Rayados es un equipo que no sufre de nada, por lo que Puebla debe trabajar fuerte para quedarse con el triunfo el próximo domingo. Sí, como dije, obviamente el profe Baliño todavía no ha hecho un esquema ni hemos trabajado en base solamente a Monterrey, sino en nuestra falencia, en nuestras virtudes. Te repito, vamos a encontrar un equipo con mucha jerarquía, un equipo donde tiene 15, 16 extranjeros, donde la mayoría son jugadores de selección, donde, hablando mal y pronto, es un equipo donde no sufren nada, que solamente se dedica a jugar al fútbol. Entonces, tenemos que tratar de hacer un partido inteligente, un partido duro, apretando los dientes, como dije antes, no nos sobra nada, entonces tenemos que tratar de jugar con el corazón y sacarlo de la mejor manera adelante. El Metafranjia Azul descartó tomar el papel de referente en el Puebla tras la parrida de Matías Alustiza, dejando en claro que hay jugadores con mayor jerarquía en el club. No, para nada, yo soy uno más del plantel, los referentes ya son Kevin, que hace muchos años que está en el Puebla, es un jugador con mucho renombre y bueno, también en Tole, así que, nada, como dije, se va a extrañar el Chavo, no solo por lo que poder representar, no dentro de una cancha porque fue goleador de la temporada nuestra pasada, sino porque es muy querido en la institución, pero bueno, nada, repito, tenemos que acoplarnos a lo que tenemos, sacar el pecho adelante y bueno, y sacarlo de la mejor manera este semestre. Para Deporte Hoy, Gustavo Miron Reyes